Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo de informática de la casa del adulto mayor en el distrito de Lince. Muy buenas tardes para todos los que se van conectando el día de hoy, ya hoy día es viernes, bien, y estamos haciendo clases vía Zoom, vía el aplicativo Zoom, bien, en el cual, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Álvaro Ugarte, bien, y vamos a continuar, pues, las clases de cómputo de informática virtual, bien, ahora todo es virtual por el momento, bien, quiero primero saludar muy cariñosamente, con mucho afecto a todos, a todos, a todos, y a todas las personas que hoy día han estado en la actividad del Día Internacional del Adulto Mayor, bien, felicitaciones, Birma, te ganaste un premio, me parece muy bien, ya. Gracias profesor, muchas gracias. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes participen, eso me hace sentir muy contento de mi parte. Bien, el objetivo del día de hoy, que es viernes, y así creo que lo vamos a hacer todas las semanas, ya, es poder, ¿Cómo se llama? Repasar, porque a mí lo que me importa también es que ustedes no solamente pasen las clases, y pasen, y pasen, sino que también aprendan, 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 y para eso, la única manera de poderlos incentivar, para que ustedes puedan aprender, es repasando lo que hemos venido haciendo. Evidentemente, y reconozco eso, de que las últimas clases, o los últimos tres temas que hemos tocado, han sido un poquito, ¿No? Que ahí ha quedado la duda, ha sido, no ha sido como el anterior, ¿No? Y ya, eh, así va a pasar, así va a pasar, con algunos temas que vamos a trabajar, va a pasar eso, ¿No? Que, eh, ¿Cómo se llama? Eh, van a haber temas un poquito así, engorrosos, ¿No? Que, que quedan la duda. Pero no se preocupen, para todo hay, eh, solución. A ver, eh, también les comunico, ¿No? Eh, que algunas personas me han estado escribiendo, yo les agradezco profundamente, ¿Sí? Como le vuelvo a repetir, y que quede bien claro para las personas que todavía creo que no lo entienden, ¿Ya? Todas las clases se hacen virtuales, ¿Ok? No hay otra forma. No es que el profesor va a ir a tu casa y te va a dictar la clase, no, ¿Ya? Tampoco los alumnos van a participar en clase presencial, todavía no, ¿Ok? Y segundo tema, ¿No? Que lo quiero recalcar, para que todos los, lo tengan presente. Yo no cambio los horarios por molestarlos a ustedes, ¿Ya? Yo no lo cambio los horarios por molestarlos. Cuando hay cambio de horario, como el día de hoy, a veces por algún motivo, ¿Ok? Que quede bien claro eso. Hoy día, por ejemplo, ha habido la actividad que comenzó a las cinco de la tarde, con referencia al Día Internacional del Adulto Mayor, por eso es de que la clase, con un tiempo a margen, ¿No? Eh, ha ido programando para las seis y cuarenta de la tarde. Bien, eh, terminado eso, si tienen alguna pregunta, algún problema, algo que no les queda todavía claro, con respecto a las clases de informática. Ya, eh, quiero que me lo hagan, siempre háganmelo saber, ¿Ya? Siempre háganmelo saber. Ya, yo les agradezco a esas personas. Lastimosamente, más de lo que estamos haciendo, bien, eh, yo estoy poniendo todo de mi parte, para que cada día ustedes puedan tener la facilidad de ir aprendiendo, pero también ustedes tienen que poner de su parte, porque si ustedes no ponen de su parte, entonces, como que nos, nos retrasamos, ¿Ya? Tienen que poner de su parte, haga un esfuerzo, siempre les he dicho a todos, siempre siempre lo he dicho, ¿Ya? Que hay que, después del lonchecito, antes del lonchecito, después de comer, después de almorzar, después de desayunar, un tiempecito para ver sus clases del profesor Álvaro, un tiempecito para que lean, un tiempecito, y no me dejarán mentir algunas personas, ¿Ya? Esa es la única manera, pero la satisfacción viene cuando alguna de estas personas te dicen profesor, ¿Sabe qué? Yo apuro pulmón, ya, escuchándolo a usted, ¿Cómo nos incentivaba? Yo he ido aprendiendo computación, y tengo presentes, ¿Ah? Tengo presentes personas, ya, que me lo han dicho, yo entré a sus clases de computación no sabiendo nada, profesor, nada, ¿Sí? ¿Cómo salieron? Ahora están los resultados, ahora ven los resultados, y esas personas exigen al profesor para que sean las clases, entonces yo me alegro mucho, ¿Ya? Y esto lo digo para todas las personas, sobre todo los, las personas, no lo quiero decir así, nuevos, porque no son nuevos, ¿Ya? Ya ustedes, desde que ya tienen clases de computación informática, ya no son nuevos, ¿Ya? Ahora son antiguos, ya, pertenecen a una nueva generación, ¿Ya? Y lo vuelvo a repetir, aquí, en estas clases, por lo menos los que se conectan, y todos los que están, los que no se conectan, ¿Ya? Todos son para mí igualitos, ¿Ah? Por si acaso, ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Lidia. A ver, entonces, hoy día vamos a hacer un repaso general, ya, por eso yo recalco, en el grupo, yo les agradezco sus saludos, bendiciones, besitos, abrazos, todo que esto, que el otro, pero también el grupo sirve para qué, profesor, usted dictó una clase hace una semana, no entendí nada, quiero que me lo explique, háganlo, háganlo, o que les sirva a sus compañeros, si yo les tengo que explicar algo, que les sirva a sus compañeros para que también ellos, si tienen la duda, ya lo puedan resolver, profesor, no entendí esto, no entendí el otro, me gustó mucho, había una persona que me ha escrito, y me ha dicho, profesor, ¿Puede volver otra vez a recalcar los temas, los tres últimos temas que nos ha dado, y les dije que sí, no tengo ningún problema, ya, esto no es retraso, por si acaso, si alguna persona piensa que repasar es retraso, de que nos estamos retrasando, están equivocados, les digo, están equivocados. Bien, señores, muy buenas tardes, ahí está Ronnie, bien, entonces, los felicito, los felicito a todos los que han participado, y a los que tampoco no han participado, no importa, ya, un abrazo fraternal de mi parte, muchos cariños, ya, por el Día Internacional de Adelto Mayor. Bien, a ver, nosotros estamos trabajando el Word en forma virtual, lo voy a compartir, ya, lo voy a compartir, quiero que me indiquen siempre, que me indiquen si la pantalla que ustedes observan, se puede ver, ya, para que no haya problema después. Muchas gracias. Bien, entonces, lo que nosotros hemos hecho en estos últimos, en estas últimas clases, ha sido comenzar a trabajar el Word, ¿sí? Todavía no estamos haciendo nada en el Word, lo que estamos haciendo es, es darle las herramientas para que ustedes el día de mañana puedan trabajar, ya, puedan investigar, porque la segunda parte del Word es investigación, ya, la segunda parte del Word es para que ustedes trabajen e investigar, para que investiguen, ya, ya, entonces, esa es la manera, ya, esa es la manera, la mejor manera de practicar el Word es que ustedes mismos sean los, los auspiciadores de lo que ustedes trabajan, ¿bien? Siempre lo recalco y siempre lo seguiré así, como se llama, indicando. Ustedes son los que tienen que investigar, esa va a ser la segunda parte del Word en este curso virtual, ya, en donde ustedes también tendrán que poner de su parte. No es todo el profesor, ¿ah, por si acaso, ya? Bien, a ver, ¿qué es lo que hemos estado haciendo durante todas estas clases, sobre todo las clases, estas primeras clases, porque son las primeras, ya? Primero vimos todo lo que son, lo voy a, lo voy a poner aquí un poco más grande, ya, la letra, para que ustedes lo puedan ver, ya. El primer tema que nosotros vimos fue la introducción, porque todo, me gusta poner la introducción en lo que es cada tema que yo toco, ¿no? Más que curso, tema, ya. ¿Y qué cosa fue la introducción? Lo que es el programa Word, ¿sí? Para los que no saben todavía, o se han olvidado, o no lo han apuntado, el Word es un programa que es netamente para editar textos, ya. Lo que ustedes utilizan el lapicero para escribir en su cuaderno, ya, en la informática se utiliza edición de textos, ya, cuando tú quieres ingresar data, información a una, para trabajar en el Word, ya, edición de textos. En realidad es un editor de textos, ya. Eso es lo que hemos hecho en introducción, las partes, ¿no? Las opciones que tiene Word, hemos hecho las barras de herramienta que tiene Word. También hemos hecho, y hemos visto, cómo se trabaja, en dónde se trabaja, cómo los ves, dónde estás, todo eso. Después, como un segundo tema, como un segundo tema, como un segundo tema, perdón, hicimos lo que son los formatos, los formatos de Word. ¿Qué cosa significa formatos? La característica, viene la palabra forma. 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 ¿Cómo quieres darle la forma a tu texto? Porque todo lo que ustedes ingresan al Word, por más que sean números, lo que ustedes editen, todo es en base al texto, ya. ¿Y qué se trabaja con el texto? Generalmente en Word, se trabaja lo que es, por ejemplo, colores, ¿no? Tamaño, ¿no? Tamaño, ¿no? Así. Esos son. Letra. Claro, tipos de letra, todo eso son formatos del propio texto, ¿ya? Por ejemplo, los estilos, ¿sí? ¿Cuáles son, no? Los estilos. Claro. ¿Ya? Entonces, ya cuando uno está practicando, ya uno conoce, ya, ya uno se va dando cuenta. Yo ya no voy a necesitar decirles, oigan, ¿saben qué? A ustedes les falta dar formato a este texto. Ustedes ya pueden hacerlo, ¿ok? ¿No? Entonces, eso es lo que vimos, uno de los temas principales en el Word. También hemos visto, también hemos visto en el Word, una manera que no está dentro del programa que yo presento todos los, todos los, todos los años, ¿ya? Una manera de creación, ya, y práctica, ya, para poder editar textos, ¿no? Que utiliza lo que es la función, la función, ¿cómo se llama esta función? RANTS. Con esto, con esa función, podemos crear y practicar texto, edición de textos, para poder hacer nuestro trabajo. También hemos visto, ¿no? Que algo es muy importante, que ustedes sepan, ya, el manejo, o parte del manejo de lo que es el teclado. ¿Y por qué lo digo ahí? Porque con el teclado ustedes utilizan los cursores, ¿no? O algunas teclas funcionales, como por ejemplo, la barra espaciadora, el borrador, ¿no? Estoy hablando en castellano, porque generalmente yo, ¿cómo se llama? Hablo en inglés, ya, sobre todo con algunos teclados, ¿no? Por ejemplo, el delete, o el enter, o el block mouse, ¿no? Ya, son teclas funcionales, porque tienen una función, ya. También hemos visto cómo manejar el mouse, ¿no? Y con el mouse es cuando más lo utilizamos, en el Word, por lo menos. ¿Ya por qué? Porque con el mouse estamos aprendiendo a sombrear, que en otras palabras es seleccionar texto, ¿no? Seleccionar texto, ¿ya? Seleccionar texto. Antes que me vaya a olvidar, ¿sí? Algo bien importante dentro de lo que, de lo que ustedes manejan en el texto, en la edición de textos, con el manejo del teclado, es la ficha, la tecla control, ¿no? ¿Se acuerdan? Control, más la letra C, es copiar, ¿no es cierto? Después viene pegar, ¿ya? Y todo lo que ustedes copien, y lo que ustedes, ¿cómo se llama? Cortan, también lo pegan, ¿no? Cortar. Todas estas funciones son funciones que van acompañadas ya de otras teclas, o es una combinación de teclas, que ustedes la van a utilizar para diferentes cosas, ¿no? Si ustedes esperan. Control, J, justificar. Ya, ahí vamos, ahí vamos, ya, es control, B, y si ustedes cortan, es la letra X, ¿ya? X, ya. El mouse sirve para seleccionar, ya hemos visto que generalmente se selecciona, ya, con el mouse, con una ruedita que tienen la mayoría de mouse, que, ¿cómo se llama esa? Ya, para que también lo aprendan, así se escribe, se llama scroll, ¿ya? El scroll se utiliza para que tú puedas ver el texto, ¿no? Para arriba o para abajo, para que tú veas tus hojas, o tus... Bien, también hemos visto, efectivamente, por ahí escuché, acabo de escuchar, ¿no? Cómo es el sombrío. Para eso también utilizas el control, más la letra E, ya, que eso te permite que todo lo que Word encuentra con texto, lo puedes sombrear, lo puedes sombrear, ¿ya? O sea, que esto sombrea todo lo que Word encuentra como texto, ¿ya? También hemos visto lo que es el control J, ¿sí? Control J. Esto es un, un, una combinación de letras de control, de letra control sin soltar, más la letra J, ¿qué cosa te hace? Justificar. Y justificar es parte de la alineación, ¿pero de qué? De párrafos, de párrafos, ¿ya? Comprendido que ya anteriormente les he indicado, ¿no? Cuando ustedes vean un conjunto de oraciones, de guiones, de líneas, ya, en donde hay un punto aparte, ya, ahí termina un párrafo. Donde hay un punto aparte, termina un párrafo. Donde hay un punto seguido, ahí termina una oración, ¿ok? Ya, eso siempre tenganlo en cuenta. Es muy importante cuando ustedes puedan ordenar su texto que están trabajando, ya, control J para justificar párrafos. Justificar es alinear, ¿no? La alineación, ¿no? Y hablando de alineación, también hemos visto parte, alineación, ya, que generalmente nosotros utilizamos la alineación horizontal, que es a la izquierda, a la derecha, y al centro, ¿no? Al centro. Son tres tipos de alineación centrales y se va a sumar lo que justificar para los párrafos, ¿ya? Bien. Y ya, ¿cómo se llama? Temas específicos, ¿no? Temas específicos, hemos visto, por ejemplo, ¿no? Hemos visto, bueno, ya estos últimos temas que se van complicando un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque son más tediosos, se necesita más práctica, ¿ya? Ya hemos visto, por ejemplo, lo que son los listados, ¿no? Ya, y que hoy día también lo vamos a mencionar, ya, hemos visto también lo que es, bueno, aparte de los formatos, los listados, ¿no? Las viñetas, los listados se trabajan con las viñetas, ¿ya? También hemos visto un poco el interlineado, interlineado, ya, y también hemos visto las clases de, ¿de qué? De, eh, ah, listo, Beto, que me fue la palabra, ya, para hacer, para que ustedes hagan sangrías, hay tipos de sangrías, ¿se acuerdan? Las sangrías, ya, si no lo han visto, eh, ahora lo vamos a ver, ya, bien, eh, también hemos visto, ¿qué más hemos visto? Tabulaciones, ¿no? Ahora también, ya, tabulaciones, tabulaciones, ya, y ahí también le he puesto, eh, eh, ¿cómo se llama? A ver, un ratito, por favor, para que no me vayan a cortar. Bien, eh, tabulación. Las líneas viudas y huércanas. Claro, esos son las, las, los tipos de sangría, ¿no? Que ustedes tienen, ¿no? La sangría francesa, ahí también tienen la sangría, eh, de por línea, ya, y vamos a ver, por ejemplo, ahora, la letra capital, la letra capital, lo ven en los cuentos, sobre todo, ya, a veces en, en los periódicos, es una, una manera de, de, de acomodar, de ver tu, tu texto, como, como, como es, ya, y vamos a ver los dos últimos temas, que fueron un poco más que, ¿no? Un poco más que tediosos, que es la, lo que es, eh, la tabulación, ya lo puse ahí, y también vamos a ver lo que hemos visto, a ver lo que falta, parte de listas, ya, y también, bueno, hay otro tema por ahí, que se está escapando, ya, eh, que lo, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Ah. El cabezal, por ejemplo. Ah, perfecto, gracias, ah, encabezado, encabezado. Pie de página. Claro, ahí está el encabezado, pie de página, ¿no? Y el encabezado en la parte de arriba, ya saben, ¿no? Encabezado es arriba, y pie de páginas abajo. Bien. Está abajo. Bien, señores, entonces, esto es más o menos todo lo que hemos venido haciendo, y vamos a seguir haciéndolo, ¿no es cierto? Ya, eh, por otro lado, todo lo que ustedes hagan, ya saben, que para ser primera vez en el documento, ¿no? Se utiliza la opción guardar como, si están, quieren modificar el texto, simplemente le dan control G de gato, G de gato, y van, van grabando, ya, van grabando el texto, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, ya, lo vamos a hacer. Si quieren un documento nuevo, ya, quieren trabajar un documento, otro documento nuevo, un archivo, ya, ponen nuevo, y ahí van a buscar documento en blanco, y ahí ustedes van a poder entrar al documento en blanco. Bien, hasta ahí creo que está bien, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver ahora, entonces, vamos a ver con este, con esta parte, ¿no? Esta partecita de acá, vamos a ver lo que es el tema de los listados, ¿ya? Les había indicado de que habían viñetas, tanto viñetas con ícono, viñetas numéricas, ¿no es cierto? Que es lo más fácil, eso es lo, no es, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a utilizar la tercera viñeta, que es viñetas por niveles. Este, profesor, una consulta, para pasar de una página a la siguiente, o sea, para crear. ¿Para crear? La número dos. Ah, ya, no, bueno, por el momento, tú vas editando hasta que es al final de la hoja, eso lo vamos a ver en configuración de hoja, pero cuando llegas al final de la hoja, aprieta Center, y vas a ver la línea divisora entre una hoja y otra, y vas a poder pasar a la otra hoja, ¿ya? La otra opción. Automáticamente. No necesariamente, ¿ya? La otra opción que no hemos visto, ya, es el salto de página, ¿ya? El salto de página es el que. Ya lo vimos. Bueno, lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver más todavía, porque todavía tenemos que ver configuración de páginas. Ahí lo vamos a ver mucho más, más claro, ¿no? El tema. Simplemente porque hay cosas así, ¿cómo se llama? Que ustedes necesitan saber, ¿no cierto? Hay que conocer de todo un poquito, pero poco, no se atolondren, poco a poco. Por eso te digo, si quieres pasar de una página a la otra, ¿sí? Lo ideal sería que terminas una hoja y automáticamente pasa a la otra, a la siguiente, no hay ningún problema, ya, no hay ningún problema. Bien, eso sería. Y lo otro, la otra opción que así muy rápidamente lo hemos visto, es salto de hoja, ¿no? Salto de hoja. Quiere decir, pasar de una hoja a la otra. Listados. Ya listados. Vamos a poner animales, ya solamente así, animales. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, mono, ya, acá le vamos a poner gato, ya, y acá le vamos a poner león, ya. Después más abajo le vamos a poner marinos, ya, animales marinos, ya. Acá le vamos a poner, por ejemplo, tiburón, ya, ¿no? Podemos, le podemos poner, por ejemplo, pulpo, ya, y el tercer, el tercer, la tercera, le podríamos poner felinos, ¿no? Felinos. Estoy haciendo una cosa, es un ejemplo, ¿sá? Por si acaso, ya. Y acá le ponemos león, ya, y le ponemos, vamos a decir, tigre, ya. ¿Está bien? Bien, entonces, nosotros vamos a hacer este, estos listados, ¿ya? Este es el título. León está doble. León está doble. Sí, ya, bueno, no importa. Ya, ahí está, listados, ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya, león, ahí está. Ah, león está, sí, tienes razón. Muy gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué otro que puede ser? A ver, un zorrito, ya, los zorros. A ver. Listo. Entonces, este es un ejemplo, nada más para que ustedes puedan ir entendiéndolo y lo puedan practicar y lo puedan aplicar también a sus textos, a sus trabajos. Bien, entonces, todo lo que ustedes trabajen con viñetas, ya, cualquier tipo de viñeta, primero, antes de todo, tienen que sombrear. Ya, tienen que sombrear todos los, el listado que ustedes realicen. Ahí está sombreadito, ya saben que poniéndose arriba, apretan botón izquierdo del mouse, sin soltar, hacia abajo, y sombrean todo, ¿no es cierto? Una vez que está sombreado, no apretan nada, simplemente se van a la viñeta, como les digo, por niveles. Este es, se llama multinivel, así se le llama en el Word, ¿no? Viñetas multinivel. Apretan acá y podemos, como ustedes verán ahí, sí, son multinivel porque pasan de un nivel al otro. Son diferentes tipos de combinación de niveles, ¿ya? Por ejemplo, un artículo, tiene un subnivel que se llama sección, ¿sí? Ya, por ejemplo, un capítulo, están numerados, ¿no? Capítulo número uno, tal tema, tal tema, tal tema, tal tema. Capítulo número dos, tal tema, tal tema, tal tema. Entonces, esos, esos, esos temas que van dentro de un capítulo, son subniveles, subniveles, ¿ok? Lo pueden hacer en forma, como les estoy mencionando, numéricos, o también con letras, combinaciones, íconos. Ya, ustedes tienen que ver la forma de la mejor manera que ustedes mismos lo entiendan y que también entiendan los demás. Vamos a hacerle este, ¿ya? Este de acá, ¿ya? Que comienza por uno, después viene uno punto uno, después viene uno punto uno punto uno, y así sucesivamente va a ir cambiando los niveles, ¿ya? Ahí todos están en un mismo nivel, ¿no? Lógico, todos están en un nivel, ¿ya? Del uno al diez, son los, 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 lo que hemos puesto, ¿ya? Para que ustedes puedan pasar los niveles, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer es, ¿qué niveles van a pasar al segundo nivel? ¿Y cómo avanzan los segundos niveles? Lo avanzan con las teclas de acá. Hay unos, unos aquí, estos íconos que están al ladito de, de la, del multinivel, ¿ya? Es un ícono que se utiliza, a ver, voy a, voy a acercar un ratito la pantalla, si, si, si me lo permiten, ahí está, ¿ya? Ahí está, acá son dos íconos. Este ícono se utiliza para la, para disminuir sangrías, ¿ya? Pero también lo pueden, lo pueden utilizar para aumentar sangría. Bueno, con estos íconos de acá, ustedes van a, van a pasar de un nivel, van a aumentar los niveles, como ustedes quieran hacer, vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, apretamos, vamos a alejar la pantalla como está, como estaba en antes, ¿ya? Ya, y vamos a decir, pues, por ejemplo, mono, a ver, vamos a ponerlo acá, ¿no? Mono, a ver, uy, caramba, ya, ahí está, ah, listo, listo, mono, gato, ya, mono, gato, león, van a pasar al siguiente nivel, entonces, simplemente, primero lo selecciono y me voy arriba y le doy aumentar sangría, mire, aprieto botón izquierdo y pasan al segundo nivel, pasan al segundo nivel. Si ustedes vuelven a dar otro, otro botón izquierdo, ya, pasan a un tercer nivel, ¿por qué a un tercer nivel? Porque ustedes ven que ahí es 1.1, 1, 1.1, 2, 1.1, 3. Hay que tener bastante cuidado y esto les va a ayudar a que ustedes puedan trabajar. Lo pueden hacer con este ícono o lo pueden hacer con la tecla TAP, ¿ya? Los, los, los títulos o las, o los, o lo que ustedes seleccionan, ¿sí? Pasan al segundo nivel cuando ustedes primero los sombregan, por si acaso. Marinos, ya, por ejemplo, tenemos 2, ya, 2, ya, lo puedo hacer con, con, con el, con el, con el TAP también, ya, pasan al segundo nivel, al tercer nivel, al cuarto nivel, ¿por qué? Porque hay cuatro números, pues, ¿no se han dado cuenta? Cuatro números, ¿no es cierto? Si yo quiero, supongamos, me pasé de nivel, no era cuatro, eran tres, entonces le disminuyó la sangría con el otro ícono, ya, ahí está, ya, o lo regreso a como estaba, al, 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 casi al principio, ¿no? Quiere decir que un grupo es marinos, ya, y dentro de los marinos están los tiburones y como 2.2 está el pulpo, ya, igualmente los felinos, ya, ustedes los sombregan, ya, y simplemente acá le dan los niveles, lo pueden hacer con el ícono o con el TAP, ahí está, ya, listo, así, de esa forma ustedes lo trabajan, ya, hay que ser un poquito minucioso y darse cuenta bien de lo que están haciendo, sobre todo cuando, cuando tengan bastantes temas, ¿no? Ustedes saben, ustedes ven un, un, un tema específico y van a tener ahí subtítulos, esto, el otro, que es clasificaciones, hay que tener bastante cuidado y un orden especial para trabajar así, ¿sí? Entonces, esto es lo que había quedado de pendiente con, con el listado, ¿no? Con el listado, ¿bien? Eso se llaman trabajar ícono, eh, viñetas con subniveles, o multiniveles, ¿bien? Entonces, si ustedes quieren, vamos a pasar ahora al otro tema, ya, al otro tema. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer hoy día, no es el otro tema, que se llama, que se llama, voy a agrandar la letra, ya, que creo que nadie me ha entendido, se llama tabulaciones, ya, las tabulaciones significan de que nosotros vamos a hacer ya, eh, listados, o pequeños listados, ya equitativamente, ya, eh, con medidas equitativas, o sea, casi iguales, ya, ordenadas, entre uno y otro. Y eso lo van ustedes a utilizar con las regletas, ¿no? Hay unas regletas en la parte superior, que las vamos a utilizar para justamente tabular, ya. Esas tabulaciones, generalmente Google las utiliza, son cuatro tabulaciones que ustedes van a utilizar, ya, eh, la que son tabulaciones de la izquierda, como ustedes no dominan todavía, ya, solamente es para mencionarles, ¿no? Tabulación izquierda, la que viene es tabulación centrada, después la que viene es tabulación izquierda, ¿no? Tabulación, ¿ve cómo me gana el tiempo? Derecha, ya, y lo que la última es tabulación, ¿no? La que viene es la tabulación de de primera línea, ya, y posteriormente viene la tabulación francés, ¿no? La perdón, la sangría francés, ya, hay bastantes tabulaciones. Señores, antes que se vaya a ir el tiempo, porque todavía nos quedan unos minutos, y no podemos completar la actividad, si gustan, solamente si gustan, ¿ah? Ya por votación unánime, ya, podemos terminar esta clase, ustedes no se muevan ahí, y continuamos, eh, la segunda parte hoy día mismo, ya, ya no tenemos que estar, eh, para, para completar todos los temas que quedan, ya, son dos, dos temas más, nada más, ya, si gustan, ¿ah? Si no lo pasamos. Está bien. Si no lo pasamos para esta. Está bien, pero. Ya. Está bien. Sí, porque se van a juntar con otros temas, ya, entonces, si, 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 si se corta, ya. Volvemos a entrar. Volvemos a entrar para el segundo, para la segunda parte, ¿ya? El segundo round. Sí, segundo round, así es. Ya, bien, entonces, rápidamente. ¿Con el mismo, con el mismo ID, profe? Sí, 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 igualito, con el mismo código, con el mismo ID. Ya, bien, a ver, vamos a ver, entonces, vamos a hacerla, ya, vamos a hacerla. A ver, tabulaciones. Miren, así como ustedes lo han visto acá, lo voy a dejar como estaba, ¿ya? También las tabulaciones las pueden marcar. Esas tabulaciones izquierdas, ¿ya? Las pueden marcar. ¿Dónde las marcan? En los números que ustedes quieran en la regleta. Por ejemplo, yo puedo, yo puedo señalar con el botón izquierdo en el número uno, en el punto número uno de la regleta, puedo darle botón izquierdo, doble botón izquierdo, ahí. Hay que hacerlo con cuidadito, ¿ya? Ahí está, marca la primera alineación. De ahí nos podemos pasar a la tabulación, ¿ya? De la siguiente, a la tabulación del número tres, ¿ya? Ya, a la número tres, ¿ya? Podemos darle otra tabulación en la número tres. ¿Cómo lo hacen? Simplemente están poniendo, ¿cómo poner las tabulaciones? Porque esta es una manera, ¿ya? Ya, pero todavía ustedes no tienen mucha práctica, pero solamente les digo para que ustedes lo hagan, ¿no? Si quieren ver cómo se va marcando la tabulación en cada número, ¿ya? Entonces, ahora, si quieren sacar las tabulaciones para que no, para que el resto del texto que ustedes editan no se perjudique, no se dañe, ¿ya? No se modifique, simplemente le dan botón izquierdo acá en la tabulación, botón izquierdo para abajo y desaparece la tabulación, mira. Ya, si ustedes le quitan la tabulación, simplemente apretan botón izquierdo, lo jalan para abajo y le quitan la tabulación donde ustedes han marcado. Pero como todavía no todo a nadie aquí es erudito en el tema, porque este es un tema a poquito tedioso, ¿sí? Lo voy a reconocer, ¿ya? Vamos a ver de que todo esto lo vamos a ver en lo que se llama, en lo que es la muesca de párrafo, ¿ya? En donde está una ventanita donde ustedes van a ver el tema de las tabulaciones, ¿ya? Bien, vamos a entrar acá, entonces, a la a la muesca, a la muesca, ¿ya? Y ustedes van a ver ahí, ¿cómo se llama? Ahí van a ver una ventana, ¿ya? Y en la parte de abajo, ahí está el tema de las tabulaciones, ¿ya? En la parte inferior de la ventana, ustedes han entrado, ahí dice tabulaciones, apretan botón izquierdo y ahí les va a dar, estas ventanitas solamente de tabulaciones, ¿ok? Esta es la ventanita única de tabulaciones. Vamos a ir comenzando a hacer las tabulaciones, ¿ya? Ya, vamos a ir acá. Donde dice posición son los puntos donde ustedes quieren ubicar las 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 posiciones, las tabulaciones, ¿ok? Lo que está, lo que está acá al costado donde dice 1.25 simplemente es si ustedes quieren darle otras cantidades de distancia entre una tabulación y otra. Tabulaciones exactas que ustedes lo quieren dar. Pero si no tienen ningún problema, ahí lo dejamos. No hay que no hay que alterar lo que está ahí dado por el Word. Ahí está, 1.25, ahí lo dejamos, ¿ok? ¿Listo? Y también vamos a ver la alineación, ¿ya? De las tabulaciones y después vamos a ver los párrafos de las tabulaciones, ¿ya? Bien. Primero vamos a darle las tabulaciones. ¿Qué significa eso? Le vamos a dar los números de la regleta que nosotros queremos, ¿ya? Y lo establecen así. O sea, ¿qué números van a tener tabulación, ya? ¿Qué números vamos a tener? Vamos a tener ustedes la tabulación. Bien, acá le he preparado yo una un ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, vamos a comenzar con el 1. Entonces le ponen el 1, ¿ya? Le van a poner alineación, ¿ya? Y ustedes le señalan qué tipo de alineación quieren. En este caso le van a poner izquierda, ¿ya? Bueno, ya está señalado ahí y le dan establecer, ¿ya? Quiere decir que ahorita ya está, ustedes le han dado a la primera, al punto 1 de la regleta le han dado la primera tabulación, ¿sí? Ya, que es la tabulación izquierda, ¿ya? Vamos entonces ahora a lo que es la tabulación número 2, ¿ya? Borran ahí, ¡ay! ¿Qué pasó? Ya, esta era la 1, ¿no es cierto? Ahí está, tabulación número 2, ¿no es cierto? Ya, establecer, a ver, ya está, listo, ya, listo. Ahora le vamos a dar el número 2, ¿ya? Entonces se piden ahí, ¿y qué, qué, qué número le vamos a poner ahí? Vamos a ponerle, por ejemplo, en el punto 3 de la regleta, ¿ya? Esa va a ser nuestra segunda tabulación, ahí le vamos a poner una, una, un tipo de tabulación que se llama centro, por ejemplo, centro, y le dan establecer, ¿ya? Después nos vamos a otro segundo, otro segundo para copar todas las tabulaciones, ¿ya? La otra nos vamos a ir al número, al punto número 6, ¿ya? La tabulación 6, y ahí en la tabulación 6 le vamos a poner la izquierda, y le vamos a establecer, ¿ya? En el otro punto, después del 6, le vamos a dar en el 11, ¿ya? En el 11, punto número 11 de la regleta, le vamos a poner, le vamos a poner decimal, ¿ya? Ya, y le damos establecer, y aquí le damos, ¿no? El último punto, que sería el último, el 15, ¿ya? El 15. Punto número 15 de la regleta, y ahí le damos el último, que es la barra, ¿ya? La barra, la tabulación de barra, ¿ya? Y le damos establecer, ¿ok? Cuando ya tenemos nuestros puntos establecidos en la regleta, solamente estamos fijando los, las, las tabulaciones en cada punto de la regleta, nada más, ¿ok? Le damos aceptar, y van a ver ustedes cómo se ve, ¿no? Le damos aceptar, y ustedes van a ver las tabulaciones. Ven marcaditos todos los números que habíamos puesto en la regleta, ya están establecidos, ya, esas son los, los, las, las alineaciones que nosotros hemos puesto en cada punto de la regleta. La última, la última tabulación se llama en barra, ¿ya? Que es esta, 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 esta cosita que está acá, ¿ya? Esa barra es la tabulación que te indica en la número 15, es la última tabulación. ¿Cómo avanzan de una tabulación a la otra? Simplemente con la tecla TAP de su teclado, ¿no? Con la tecla TAP avanzan a una tabulación a la primera, a la segunda, a la tercera, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer las tabulaciones, ¿ya? Primero TAP pasa a la primera tabulación, el punto número uno, ahí le van a poner con letras mayúsculas, ¿ya? Acuérdense que vamos a hacer listados, ¿ya? Le vamos a dar, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Perdón? Ya, si quieren hacerme una pregunta me lo hacen, ¿ya? Ya, ya. Estamos en el segundo tabulador, que es el número 3, con el TAP, ¿ya? Ahí le vamos a poner nombres, ¿ya? Nombres, después nos vamos al otro, y ahí le vamos a poner apellidos, ¿ya? Le damos otro TAP, ¿eh? Como ustedes se darán cuenta, va a pasar de un punto al otro, ¿ya? Acá le vamos a poner notas, ¿ok? Ya, y el siguiente TAP sería lo que es el punto 15, ¿no? Ya, para pasar a la segunda, a la segunda fila, ¿no es cierto? O sea, tenemos cuatro tabuladores en donde le hemos puesto un nombre a cada uno, ¿ok? En diferentes puntos que hemos señalado al principio, ¿sí? Hasta ahí no hay preguntas, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces, hemos señalado los puntos, porque ya se va a terminar esta partecita, como digo, vuelven a entrar con su ID, y seguimos la clase, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? ¿Y en la 11, profe? La 11 está con notas, notas, ya, ya, la, la número, la, a ver, la primera, la 1, está con ID, la 3 está con nombres, la 6 está con apellidos, y la 11 está con notas. Ya, la 11 está con notas. La última es la, la N.